Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y Tipito a que cierres la semana bien informada. El Partido de Acción Nacional en Guanajuato aseguró que están dispuestos a debatir en el Congreso local las iniciativas sobre el matrimonio igualitario y el aborto, poniendo por delante su doctrina. El dirigente Eduardo López Mares estrenó al frente del partido asegurando que en los ideales de acción nacional predomina la defensa de la familia. En la rueda de prensa, tras tomar protesta como dirigente, López Mares dio un recorrido a través de su doctrina y la evolución que ésta ha tenido desde 1975, en la que explicó definían a la familia con finales naturales a la continuación y responsable de la especie humana. Y es que ayer, en la primera sesión del nuevo periodo legislativo, partidos de oposición arrancaron proponiendo iniciativas a favor del matrimonio igualitario, así como de permitir el derecho a la mujer sobre el aborto. Este año, el Estado de Guanajuato suma un total de 21.412.000 pesos en multas aplicadas a gasolineras, en su mayoría por dar litros incompletos. Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, informó que esto supera las multas aplicadas todo el año pasado, que fue por 20 millones de pesos. De acuerdo con el procurador, de enero a agosto de este 2021, se han recibido 374 quejas, pues el consumidor ha identificado que no le dan litros completos e incluso que el precio por litro está fuera de lo establecido. El procurador invitó a la ciudadanía a mantenerse alertas ante cualquier cobro indebido en las gasolineras y que acudan a presentar sus denuncias. Elementos de la Policía Municipal de León que patrullaban en la colonia Santa María del Granjeno fueron agredidos a balazos y uno de ellos murió. Pasadas las 4 de la tarde, se informó que policías de León a bordo de la unidad 489 habían sido agredidos a balazos en la esquina de Pradera y Alfredo Valadez. Al momento, se sabe que los presuntos responsables iban a bordo de un BMW color plata azul. De manera extraoficial, también mencionaron que hay cuatro personas detenidas, un arma larga asegurada, así como cargadores y chalecos tácticos. A través de sus cuentas oficiales, la Secretaría de Seguridad Pública de León condenó el ataque en el que perdió la vida el oficial Luis Eduardo. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros nos encargamos de mantenerte informado a través de nuestro portal o en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez tiene para ti un resumen semanal.